Creo que subiste como unos 9 o 10 kilos. Dejar el gimnasio fue una mala idea. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me hablaste? Por tus estúpidas amigas, pero ahora ya sé qué sucede. No hagas tonterías. Y dile a tu amiga que no regrese a mi gimnasio. No la quiero volver a ver asustando a mis verdaderos clientes, ¿entiendes? Oye, espera un segundo. ¿Qué amiga? Yo no mandé a ninguna amiga. ¿Por qué haría algo así? La rubia linda, Hande Hesgin. Piensa que soy el padre de tu bebé. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Conociste a Hande? ¿Cómo te encontró? ¿Cómo supo de ti? A mí no me preguntes. Eso, díselo a ella. Su esposa. Claro. Ahora investigan mi vida y encuentran el error más estúpido. Ah, sí. ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Qué? ¿Qué dije? Le dije que siempre tomé mis precauciones, que no podía ser mi hijo. Hiciste bien. Te lo agradezco. Ahora sé lo que sucede a mis espaldas. ¿Has pensado en algún nombre? Pues se llamará como su padre. ¿Sólo tendrá el nombre? Qué suerte del niño. Tu madre ya debe tener al padre en un altar. Como sea, ella fue suficiente. Gracias, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir? Vete de mi casa. ¿Qué estás diciendo? Aquí la atrevida eres tú. Lo suficiente para actuar a escondidas. ¿De qué estás hablando? Vete ahora. ¡Anda! No voy a ningún lado hasta que te disculpes. ¿Quién te crees que eres? Pueblerina. ¿Cómo te atreviste? A tratar de averiguar acerca de mi vida pasada. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Y Emir te ha creído? ¿Quieres que esté en contra de nuestro hijo? No esta vez. No voy a escucharte. Estás gastando tu aliento. Emir solo estará de mi lado. Aunque estés casada con él, él será parte de nuestras vidas. Y tú solo podrás mirar. ¿Qué diablos haces? Tu madre y tú se han vuelto locas. Ya no te voy a escuchar. Es suficiente. No te voy a perdonar lo que hiciste a mis espaldas. ¡Se me rompió la fuente! ¡Ruya! ¡Emil, por favor! ¡No te vayas! ¡No nos dejes solos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Cuando le diga a papá a su esposo, ¿a quién le recordará? ¿Está lista para compartir a su esposo con su hijo y la madre para toda la vida, Ferijá? ¿Acaso es usted tan fuerte, Ferijá? Mi deseo es que usted no lastime a este niño tan desafortunado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!